Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy en nuestra sección tenemos recomendaciones para que edite las fotos y videos que tome desde su dispositivo móvil y queden espectaculares para sus redes sociales. Por eso, mi primera recomendación para hoy es Prisma. Esta es una aplicación que reconstruye sus fotos con efectos artísticos, siguiendo el estilo de famosos pintores. Se ha convertido en una sensación, pues logra que los mejores momentos sean intervenidos por Picasso, Van Gogh, Dalit, entre muchos otros pintores. Prisma está disponible de manera gratuita en los sistemas operativos de Android y iOS. Según sus creadores, próximamente incluirá funciones como videos y retransmisiones en directo. Anímense y con Prisma convierta sus fotos en piezas de arte. Bueno, y mi segunda recomendación para este domingo está solo disponible en Android. Se trata de DSCO Cam, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una app estándar y sencilla. La edición de imágenes se hace por medio de muchos filtros, además de ofrecerle al usuario la opción de descargar otros. Lo novedoso de esta app es que a la vez es un tipo de red social donde podrá ver y compartir fotografías de cualquier persona del mundo. Como así, también configurar ciertos parámetros de las fotografías que usted mismo quiera publicar en su perfil. Y para finalizar, les traigo un laboratorio fotográfico en su bolsillo. Mi tercera y última recomendación de hoy es Fotolab. Esta aplicación rápida y sencilla de utilizar le será útil a profesionales, principiantes y aficionados del mundo de la fotografía. Pues gracias a sus filtros y técnicas, logrará hacer fotomontajes dignos de las mejores revistas de moda del mundo. Bien, y antes de terminar, les tengo una invitación adicional. ¿Quieren convertirse en ciudadanos digitales y prepararse para la economía digital? Los invito a que ingresen a www.ciudadanidadigital.gov.co Se inscriban y se certifiquen gratuitamente en los diferentes contenidos que se ofrecen en esta plataforma y así recibamos nuestro certificado por competencias. Recuerde, www.ciudadanidadigital.gov.co Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted se lo vivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!